Bueno, un partido complicado, fuera de casa, ante un equipo que estaba muy necesitado y sabíamos que iba a ser un partido de mucha pelea y mucha lucha, pero creo que el equipo ha competido muy bien todo el partido y cuando no se puede ganar creo que un punto hay que valorarlo mucho. Sí, normal que ahora la frescura física no sea tanta. Jogamos a cada tres días y es difícil recuperar a la gente, hay muchas molestias, pero bueno, ahora tenemos algunos días más de descanso, jugamos el domingo y espero que la gente recupere lo mejor posible para llegar bien. Bueno, es mi trabajo, por eso estoy ahí y bueno, estoy contento por poder parar el penalti y muy bien también Jesús Vallejo después en el rechace y la verdad es que somos un grupo increíble y no solo yo, sino todos somos, creo que hemos hecho un gran partido. Bueno, un partido más que queremos ganar, salimos con la idea de sacar los tres puntos en cada partido y ahora es recuperar y entrenar bien para llegar bien el domingo y poder sacar los tres puntos.